Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Alcalde de Inca, fuera del Consejo. Trabajadores de la Municipalidad de Villa El Salvador se apostaron en los exteriores de la sede municipal para denunciar abusos y despidos arbitrarios por parte del alcalde y sus funcionarios. El abuso, por ejemplo, de que ya les está diciendo que los van a despedir. Tienen 8, 9, 10 años trabajando sin ningún beneficio, no tienen gratificación, no tienen seguro de vida, no tienen vacaciones. Porque, aparte, el señor mozo quiere colocar gente de su iglesia, porque de su sueldo, de las señoras que vayan a trabajar, quiere cobrar el diezmo. Se quiere asegurar con cobrar el diezmo del sueldo de las señoras que están poniendo a su iglesia. Y a nosotros nos quiere despedir a todos. Nosotros somos madres autoras de limpieza, las que trabajamos en limpieza pública y necesitamos ganarnos un centavo. Mire, yo he quedado invalidado, me encuentro en recuperación, no se me ha pagado el mes de febrero. El mes de marzo me tiran la pelota, nadie recibe mi recibo por honorario. Nadie recibe mi RUC, lo que quiere decir que no me van a pagar febrero ni marzo. Y no, pues hoy nos hace trabajar del sábado hasta las 4 o 5 de la tarde, tirando pico y lampa. Y no es el motivo ese, no es área verde, es una de construcción, es esa obra. Y a la gente nueva la está haciendo trabajar por gusto. Por ejemplo, acá el compañero ha sido despedido, ¿cuántos años tiene de trabajo? Es justo, siendo un alcalde que dice ser evangelista, que cree en Dios, ahora todo el abuso que está cometiendo es algo injusto. Y fuera de eso, ahora contrata justamente por su campaña de su hijo, está contratando gente como cancha, recibiendo por acá, dando hacia el pasear a la gente. ¿Para qué? Para que todos voten por su hijo. El dirigente nacional de los trabajadores se reunió con los funcionarios del municipio, quien al término de dicho encuentro declaró para la prensa. Tanto el Ministerio de Trabajo, que eso es un contrato que por la ley de municipalidades no puede el obrero tener CAS, es trato directo a las 7.28, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley de municipalidades, bien claro, dice que nosotros somos servidores públicos, pero relacionados a la entidad privada, que viene a hacer las tiendas. O sea, el CAS es nulo, el Ministerio de Trabajo lo mismo lo ha dicho. La intención es tenerlos como esclavos, hacerlos trabajar más de la hora pertinente, mandarlos a sitios lejos sin ponerles movilidad, no darle uniformes, abusar con ellos. A su vez, el vocero de la Municipalidad de Villa El Salvador justificó esta protesta como atención para una cita próxima. Amigos trabajadores que se encuentran afuera de la municipalidad, lo que han venido es a presentar un petitoio para que se les atienda, básicamente una cita para interponer los puntos que ellos desean tratar. Han sido recibidos por el gerente municipal, han venido a pedir una cita para tratar estos puntos. Soy un hombre que estoy trabajando desde el año 1999, diciendo que no firma el contrato, la adenda CAS, por eso me han votado, solamente por no firmar. Finalmente se pudo saber que mañana serían atendidos para esclarecer puntualmente la situación laboral de estos trabajadores municipales. ¡Si no hay solución, la lucha continúa! ¡Si no hay solución, la lucha continúa!